La Iglesia de Rutherford Ya vamos a llegar cerquita Y bueno, voy contando algunas cosas que son increíbles Está todo limpio, impecable No es una ciudad lujosa como contaba Pero está todo increíblemente limpio Porque acá en Europa el problema grande es la energía Como ya sabemos, encima con la guerra Y todo esto es como la desesperación por la energía Y por cómo tener energía, cómo calefaccionar Y hay métodos y métodos, todo tipo de métodos, inventos Para obtener energía Entonces los suecos que tienen como el país donde más islas hay Y donde movilizan el agua y trabajan con el agua Todos son canales y todo está programado, digamos Para conservar la energía, para mantener limpio Porque ellos tienen como, con la basura, una cosa así Ellos reciclan toda la basura, todo el tiempo están limpiando Y todo el tiempo juntan basura Esa basura la procesan Y con ese proceso hacen un material que es como, no sé, una cosa seca Una maderita, no sé cómo se llama, tiene un nombre Y con eso lo queman Y eso hacen, con eso fabrican energía Y con eso calefaccionan a toda la población O sea que permanentemente está todo pulcro Y es tan jodida la calefacción y tan seria Yo voy hablando mientras filmo la iglesia Que, por ejemplo, todo lo que es Todo lo que es el calefactor y todo Hay una orden, un reglamento Donde todo está de acuerdo El gobierno se prende, por ejemplo, la calefacción La misma temperatura a toda la sociedad sueca A la misma hora, al mismo día O sea, se anuncia el día que No podés prender tu calefactor vos cuando vos querés Y subir la temperatura cuando vos querés Digamos, se sube cierto día, cierta fecha para eso Solo algunos hoteles, digamos Permiten que vos Tengas algunos hoteles, digamos, pagos caros Que permiten que vos subas la temperatura Pero todos están calefaccionados igual Bueno, nadie tiene frío Y están todos bien, digamos Desde más bajo hasta el que está más arriba Acá estoy llegando a la iglesia Bueno, acá te voy Y hoy, Dali, caminando hacia la iglesia La Rida del Holmen Voy caminando solita Filmo un poquito el viaje A donde está enterrada tu amiga La de Sirec Llego y hacemos otra fotita La Rida del Holmen La Rida del Holmen La Rida del Holmen La Rida del Holmen